y muy bien sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les tengo DOOM 3 Bp edition, quería poner el DOOM 3 normal pero en realidad comprar eso, comprarlos por separado digamos que no es algo que me llame mucho hacerlo así que opté por hacerlo de esta forma y jugarlo sin más, así que bueno vamos a jugarlo, vamos a jugarlo en veterano por supuesto La Unión Aerospace Corporation es la entidad empresarial más grande que existe, inicialmente estaba dedicada a los contratos de defensa y armamento, pero ahora sus actividades se han expandido a la investigación se van a traer conmigo la exploración espacial y otros proyectos científicos Con fondos ilimitados y la capacidad de llevar a cabo sus investigaciones, sin ceñirse a las normas morales y legales, la UAC controla la tecnología más avanzada jamás concebida Cuéntame más ¿Qué mierda va a ser esto? Trágase toda la puta cinemática En todos los putos Detectado transporte entrante No se puede saltar la cinemática, que desastre Control de aproximación de Marte, Darkstar llegará en 070, 63, pasando por 38000 Recibido Darkstar, descenso a 2000, velocidad fijada, contacto con el suelo en 26972 Recibido Torre Lo tenemos en el radar, señor, aterrizarán en breves momentos Excelente, asegúrate de que el consejero Swann venga directamente a verme Sí, señor Sí, señor Corre, Darkstar en la final Me pregunto si esto tendrá mods de juego, o sea, tendrá mapas creados con la cinemática, lo dudo porque es como lo juego Tengo que comprar o descargar el otro El otro de un tren que ese sí tiene para crear mods Para meterle mods pues No me lo puedo creer, yo no quería venir aquí No te dejo a elección Cierto, pero esta es la última vez Estoy harto de hacer un control de daños cada vez que arma una Claro, tú te encargas del control Y si eso falla, yo del daño Si eso es lo que hace falta Petruger va a empezar a hacer las cosas a nuestra manera Lo que tú digas, consejero Tengo que estar alentando la cámara, como siempre Bueno, pues... hola Bienvenido a Marte Todos los recién llegados tienen que pasar por recepción Si estás buscando ayuda, dirígete a recepción Tengo que salir de aquí Ajustes Controles Asignación de teclas Agacharse Amiguito lo quiero enlace Así es Bienvenido a Marte, Marine Cuéntame más Necesito que te pongas sobre uno de esos cuadrados rojos del suelo Para hacer un bioscanner Solo llevará un segundo No me ves No me ves Tienes que quedarte quieto Si te mueves, la plena llevará más tiempo De acuerdo El bioscanner parece normal Puedes entrar Pues no me escaneo nada Pero bueno Ah, la verdad que esto es printa Bienvenido a Marte Su primera vez Puede dejar aquí su bolsa Haré que se la manden a su cuarto Bien Hay algunas cosas de las que tenemos que ocuparnos primero Esto es Su PDA Lo necesitará para acceder a todas las zonas de seguridad Si obtiene autorización para algunas de las zonas de seguridad Lo descargará directamente Es importante No lo pierda Lo voy a perder, huevón Veo aquí que el sargento Kelly ha solicitado su atención inmediata Vaya directamente al mando de los marines Es por ahí Siga las indicaciones Vale Quítame esto Eh, tío No te había visto antes Supongo que eres de ese nuevo destacamento que nos han enviado Estoy aquí porque parece que hay unos problemas muy serios Ah, sí? Hace falta que te recuerde la importancia del trabajo que estamos haciendo aquí No Pero he sido autorizado por la directiva para mirarlo todo ¿Que el consejo te ha autorizado? El consejo no tiene ni idea de ciencia Todo lo que quieren es algo que les haga ganar más dinero Un producto Pero tranquilo Tendrán su producto ¿Tras cuantos accidentes? Dígame, doctor Betruger ¿Por qué hay tantos trabajadores asustados Quejándose y pidiendo ser trasladados fuera de Marte? Simplemente no pueden soportar la vida aquí Trabajan demasiado y están agotados Si tuviese una plantilla más numerosa y competente Y mayor presupuesto Podrían haberse evitado incluso esos pocos accidentes Me temo que no va a recibir nada más Hasta que me informe haya sido entregado a la directiva Voy a necesitar acceso total, doctor Betruger Incluyendo a Delta No habrá ningún impedimento para eso, ¿verdad? Solo si te pierdes, Swan Simplemente apártate de mi camino Aquí van a suceder cosas asombrosas Ya lo verás Crean, fuente, yo Ok Bueno, todavía me acuerdo de este juego Hola Disculpa No recuerdo haberte visto antes Serás un reemplazo de uno de los que hemos perdido Disculpa No dejes que este sitio te afecte Concéntrate en tu trabajo y estarás de vuelta en la tierra Antes de que te des cuenta Coño, y me volvería loco escuchando esas cosas Oh, hello Que llanemos, ataríamos Sí, yo también vi llegar a esos tragedios Qué raro Atención, doctor Bradick Preséntate ante el sargento Kelly Y cuanto antes, está en el centro de mar Aquí dirección científica de Delta ¿Qué tal? Tenemos otro equipo de seguridad aquí en Delta Sí, señor Vamos Marine HQ Te lo has tomado con calma, ¿eh, Marine? En fin, así está el asunto Ha desaparecido otro miembro del equipo científico Dado que eres el novato de más rango Te toca encontrarlo Claro Se viste el viejo centro de comunicaciones Hemos oído que podría estar dirigiéndose allí La única forma de llegar es por el corredor de servicio Bajo Mars City He programado este centinela Para que te guíe hasta el ascensor de mantenimiento CPU 40% 41 Oh, my God Con el punto de control de seguridad Que hay en el fondo del ascensor Ahí cuando lo encuentre Simplemente tráelo de vuelta No le hagas daño Ahora en marcha Pero qué coño Que el Cepro se puso 60 casi What? Esto lo voy a tener que averiguar, ¿eh? Por si acaso es una cosa rara Se está laggeando el video ¿Qué? Vale, quítate, Mr. Camino Atención personal UAC. ¿Desea ganar más créditos? Pues preséntese ya a voluntario en los laboratorios Delta. Consulte con su director de la rama de servicio para más detalles. La UAC se preocupa por la calidad de vida de sus empleados. Aprovechen las ventajas de nuestros excelentes servicios de atención médica. Cuidado que aquí las caídas son... ¿Cómo rollo esto? Me voy a apuntar todo... ¿Saben qué? Voy a hacerlo por acá. Voy a hacer un corte primero rapidito. Para ver cómo se ve el video y para ver si no se ve la guía ni nada. Solo para... ¿Cómo rollo esto? Me voy a apuntar... Ok. Aquí estamos otra vez. Y el código para este es... Tres nueces. Si acabas de hacer la ratilla y tengo el código de torno. En todos los armarios. Y lo del CPU es... Normal. O sea, consume bastante CPU unos. Es súper normal. Bienvenido a la mazmorra, Marine. El lugar menos emocionante de todo Marte. Necesito que cojas algo de blindaje y asegures tu pistola para poder pasarte por seguridad. Vale, coge tus cosas. Ahora ya estás listo para combatir. Déjame hacer un test de radio. ¿Cómo que hacía el zoom? Había una forma de hacer zoom. ¿Cómo que lo... cómo? Comprobación de radio. Uno, dos. Excelente. Buena señal. Había una tecla que era para zoom. Uy, se pate de. Parece que estás destinado al centro de comunicaciones fuera de servicio. Sigue el corredor principal que atraviesa el cruce subterráneo. Luego todo recto. Bueno, no sé. Tendrás una evacuación rápida. ¿Y qué mejor manera de ver la superficie marciana que correr por ella? Vale, ya estás listo. Qué chistoso. Ah, sí, recuerda. Hay civiles trabajando aquí abajo. No vayas a entusiasmarse y dispararle a alguno. No, no. Para nada. Hello. Vaya. Hacía bastante tiempo que no veía a nadie nuevo por aquí. Bienvenido a la mazmorra, hermano. Disfruta de tu estancia. Vale. Bueno, sí. No nos vamos a disparar a nadie. Seamos buenas personas. Eh, ¿estás buscando al científico? Sí, sí. No estoy seguro de que quieras encontrarlo. Verás. No importa. Lo que digas. Mira, Scotty. He hecho esto un millón de veces. No es tan difícil. ¿Y por qué no arrastras tu gordo culo aquí abajo y lo haces tú mismo? Porque me pagan para asegurarme de lo que haces. Vaya con el acuerdo. Ok. 023. 023. 023. 530. Y... Y... Ya no es necesario ni leer. Es que los tipos de mantenimiento no sois capaces de mantener funcionando ninguna de esas máquinas. Sí, señor. Es solo que el equipo científico necesita un montón de cosas. Escusas. Es tu trabajo y proporciona al equipo científico lo que necesite. Bien. Hago todo lo que puedo, pero no puedo explicar algunas de las cosas que les están pasando a los sistemas. Es extraño. Tan solo hazlo. Si podré utilizar el Nucle, lo mataría el bicho guillota. Vaya. Aquí abajo todo el mundo está muy nervioso con las cosas extrañas que han estado ocurriendo. Tienes que ir a la zona de garaje. Es por esa puerta. Vale. Oscuridad. No hay problema. Tengo una linterna en el culo. O en el hombro. Yo qué carajo, sé. Hola. Oye, tú eres el tipo nuevo destinado al viejo centro de comunicaciones, ¿no? Mejor que te desprisa, colega. Este corredor no llega hasta allí. Tendrás que dar un paseo rápido afuera hasta la esclusa del centro. Eh, no te preocupes, tu traje tiene oxígeno de sobra. Muy bien. Me parece bueno. Bueno, a ver, esto... Lo más parecido a Marte no tiene casi, pero... Ok. Tampoco es que está allí en Marte. Pero bueno. Oye, tranquilo viejo. Me acuerdo que la versión de Expo... De Expo... No, por favor. No, por favor. Tienes que ayudarme a enviar esta comunicación. Tienen que ser avisados mientras haya tiempo. No puedo dejar. No puedo. Sistemas activados. Tú no sabes lo que yo he visto. No es posible que lo entiendas o lo comprendas. Dos. El demonio es real. Lo sé. Yo construí su jaula. Estoy registrando lecturas anormales. Esto es malo. No podemos mantener esos niveles. Algo. Tú hay salat. No. No. No hay problema. El demonio es gratuito a workshops card GIVEY white armor Spuren. Simplemente. Tienes que a frames WhatsAppright Colombo. Espesar. Pero bueno. No hay. No hay tanto grande musich que se zombie es que le as pand scorpio. El demonio es pretendger y no me está gustando de atacar de la LLC. No hay tanto aspiration como laставля de esto. You someo нет. ¡Zombiecito! ¡Eh! ¿Guardando? Ok Vamos a ir rápido, o sea, no hace falta escuchar todo lo que digan porque en verdad no es nada importante Qué pena ver cosas, así que vamos a jugar Se ha vuelto una locura eso de una vez Ok Hello Así de tantas veces jugó este juego que ya me sé Carácticamente todos los juegos Ok Ok De aquí saldría el primer imp Hola amigo Tenemos un código rojo Tenemos un código rojo Vale, aquí se supone que habría un amigo de estos Se lo ponemos fino Fijo Toma, vamos Casi me das ¡Ayuda! Un atapó la huella que se pegó Makin Tenemos que salir de aquí De nada Vaya, vaya, vaya Espera que son dos zombies, no es uno solo Ah, pero no es uno solo Eh... Oh, hello Vente, mamá Vamos a subir Recuerden que estoy tan veterano, así que... Eh... Tenemos un stand veterano, entonces... Los enemigos van a hacer bastante daño Ah, aquí sale el primer zombie de escopeta Estos van a molestar bastante... Eh... En pesadilla Son los más peligrosos en verdad En el... En el... Y no viento, o sea... Son súper peligrosos Los de... Los sonrijes O sea, con... Con armas Ni siquiera un... In... o... O... ¿Cómo se llama esto? O cualquier otro tipo de demonio Chas Hellooo Ah, ya se... Espera, ¿Otro? Casi... Un poco a ver si consigo el código de la válvula Eh... Ta 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 ta... Válvula de terminal 1 849 8... 4... 2... ¿Tendremos acceso a esto? Que bueno, hay unas balas de escopeta Oh, mira... Nada de... El otro mundo Ya está leyendo esto No... Uh... Acá lo... Excelente Siempre se me olvide que los saltos en este juego son una basura Bueno, vamos a intentar otra vez el salto Solamente que no tenía que saltar Tenía que venir por aquí eso Y ya Escopetica Bueno, balas de escopeta Bueno, balas de escopeta Observen esto Bala de escopeta Es así... El juego es oscuro No esperen que... Que suba brillo o algo No... Este juego es súper oscuro De ninguna forma se puede subir el brillo Y de hecho si subo el brillo Se vería hasta peor Entonces... No tiene gracia así Shit Me olvidé de ese Mira por aquí Es peligroso este tipo eh Aunque no lo parezca es peligroso No... 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 a ver vamos a abrir todo, control de guía, control de grubo que digo, armario vamos a ver, mantenimiento, si, cruzas, vale, esto es eso au, au, no hablas nada ok, la puerta que se abrió es aquella, ahora la cuestión es ver como llegas una buena idea sería por la grúa, pero... y como cuadrado llego yo ahí yo pego un salto de aquí, no, no llego ni a bala espera, esto creo que tiene quit save, o no? no, parece que no tiene quit save oh pues, si llegaba, ok ah, y balas de plasma no fue tan malo venir para acá unas balitas de plasma muy útiles ok, y como carajo vuelvo pero que coño como se supone que yo vuelve? y ahora? pero cual es el propósito de esta escalera si no puedo volver? ah, amigo, mira, ya vi oye uy, 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 uy wow, osea, tengo que ser aquí el equilibrista vale uff, ahí los hermanos va oop quíte se mi arma favorita no, 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 no recargue quiero 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 ahora si let's go, nos vamos a ver, esperense que los audifons no me están dando problema Ahora Y si Ok, esto lo grillo Let's go Vale Se supone que en algún punto El tipo muere mágicamente Si vuelves para acá El tipo muere En algún punto No estoy seguro cuando Ok Usa esa pistola Porque salen zombies Y pues zombies ¿Para qué le voy a utilizar Estas metralletas Si son más inútiles Pero en cambio A estos hombres Si les Si conviene utilizar La metralleta No nos engañes Falta uno Ahí está Graciasito Que cree que no lo Hola Que opa el sonido De la Con agarra Te encontraré Vale Con fuerza Ahí Ahí Con fuerza Ahí Perfecto Vale Muchos zombies Creo que viene una atrás Mía Excelente Excelente El guantazo Que me pego Falta otro Creo Cuidado LOL ¿Qué coño Pasó ahí? Las balas rebotaron Entre sí Muy bien Espero que no había Nada interesante Vamos Sigamos Buen chico Si, si Tú sigues siendo Tú ridito Mientras te mato El otro Bueno ¿Y qué se supone Que hay un gordito? Pues si Y si Aquí creo que sale un ink Que le damos A atarir Aquí Ok Y aquí se para Este hombre Puerta de mierda Que se tarda en abrir Pero como Pero como me dio Ok Este es el 0 017 A ver Déjame ver 017 347 Ok Y si se lo preguntan El código Está en el PDA Solo tienen que escuchar La nota de La grabación de voz O sea El resto son oro No sé Como el carajo Se llama aquí Pero la nota Debo llamarlo Solo la deben escuchar Y el médico Que estaba aquí Te dirá que Cuál es el código Pero Como yo me quiero ahorrar Ese 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 fastidio Pues Me quiero ahorrar El fastidio De abrir De Escuchar La nota de voz Hola Ahí Bien A ver Ahí Como te mata Un zombie Que triste Bueno No hablemos Yo no debo hablar mucho Conexión establecida Marine No me puedo creer Que sigas vivo No puedo regresar A Mars City Todos los corredores Que salen del complejo Delta Están bloqueados Voy a establecer Un puesto de mando Aquí Puedo controlar Los informes De situación De toda la base Desde la universidad Unidad central Delta Y comunicarme Con otros equipos De marines Tu misión Es reunirte Con el equipo Bravo Y enviar Esa transmisión Dirígete A los laboratorios Alfa Es la ruta Más rápida Para encontrarlos Actualizaré La autorización De seguridad De tu PDA Desde aquí Vale Entonces Carajo Me asustó Lo juego Desgraciado Desgraciado De mierda Que me pegó Un susto A ver El código Este Creo que estaba Aquí En el que agarré El de Bill Tyson Correo Se supone Que él debería Tener un código Por aquí Mira Aquí está 584 584 Y lo ya vemos Tenemos 600 balas De metrallita Dios Por aquí What the fay Esto Que carajo Hizo Eso Easy peasy Pues sí Qué raro Por aquí No salió Ni Por aquí Siguiente No salió No salió Tres de equivar No No Tampoco Que los voy a matar A todos Igual Buen chico Muriéndose Sí creo Que hay un zombie Marine Si te encuentras Con algún bot Sentinela Operativo Úsalo Esas cosas Tienen mucha potencia De fuego La UAC Está aquí Para ayudarle Hola El famoso Screen del Doom 3 Vale Bueno Vamos a buscar Cosas Por aquí Está el gordito Este Que no lo voy a matar Que el Sentinela Lo mate Voy a buscar Cosas Y aquí ya Mierda Pero Ay Me había subido A ver Esto por eso Lo que hay Balas Son súper útiles Voy a seguir El sentinela El sentinela Va a matar A todos Todos los enemigos Yo no voy a matar Nada Sencillamente Para ahorrar Bala Solo por esa tontería Lo curioso Es que Cada enemigo Lo que hace Es atacarme A mí Directamente O sea Vienen a por mí No van por el Tampinela Sí, sí Ya lo sé Pero Pero Ve a por ellos Bueno Bueno Robotcito Bueno Ve a por ellos Mientras Veo que hay por aquí Lo que yo recomiendo Cuando jueguen Estas cosas Es Destrozar Los cadáveres Porque No es Por ser Eh Por hacer El juego Violento O algo Simplemente Para ahorrar Algunos FPS Aunque no lo crean Este juego Consume FPS Por alguna razón Ya lo pueden ver En el CPU Que me consume 50 Shot Hay un punto Que lo pueden Llegar a matar Al picho Pero Es un poco probable Que lo pase Ok Ya me voy a poner Ya me trae Voy a buscar Las cosas Que están aquí arriba Creo que hay Un In O un Zombie No estoy seguro No ponen Nada Creo que salía Abajo Bueno Vamos por vida Ese PDA Que agarré Sirve para esto Pero Vale Como ya prácticamente Tenemos todo Full Lo único que quería Era ese pequeño Botiquín Que estaba ahí Cámara Como va Easy Y 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 Gracias por ver el video.